Es parte de la sistemática estrategia de chantaje, de soborno, de la política estadounidense, específicamente de su imperio, de su establishment. Nada sorprende y nada sorprenderá cualquier medida que el imperialismo norteamericano aplique a partir de este momento. Nada puede sorprender. Ya la capacidad de asombro ya la perdimos. Y bueno, nosotros persistimos en nuestra genética bolivariana en permanecer leales a la patria. Leales a la patria y leales a nuestro sistema democrático, a nuestra constitución que establece un estado de derecho, de justicia, democrático, social, participativo, protagónico. Ese es el modelo que nos dimos nosotros los venezolanos. Para cambiarlo tenemos que llamar a referéndum. Llamar a referéndum. Y esto ha sido prácticamente la declaratoria, una declaratoria, un ápice más de la declaratoria de guerra que Estados Unidos ha declarado sobre Venezuela. Fundamentado en el decreto nefasto del año 2015, cuando la administración de Obama dictaminó aquella amenaza, pues, extraordinaria e inusual a Venezuela. Nosotros debemos persistir en defender lo que nosotros legítimamente debemos defender. Legítimamente. Es un modelo neoliberal que trata de suprimir el estado de derecho, el modelo revolucionario de democracia directa, el modelo de justicia social, de atención a los más débiles, a los más vulnerables. Eso es la premisa bajo la cual nosotros trabajamos todos los días. Y eso no le conviene a muchos modelos, incluyendo el modelo neoliberal de mercado libre que propugna los Estados Unidos, el modelo globalizante, financista. En ese modelo nosotros no nos anotamos. Y estamos luchando en medio de un bloqueo que para nosotros, en esta pandemia, en el marco de esta pandemia global, bueno, constituye un crimen de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad. Bloquear un país, sus alimentos, sus medicinas, y hay que dejarse de eufemismos a los pseudolíderes políticos de una oposición apátrida que hace vida aquí en Venezuela. Hay que dejarse de eufemismo y de estar engañando al pueblo. Sanciones y bloqueo aplica para todos. Para todos, por igual. Porque es el pueblo el que está sufriendo eso. Así que cuando Estados Unidos y los lacayos aquí dicen que ese imperio no bloquea ni alimentos ni medicinas, le está mintiendo al pueblo de Venezuela. Le está mintiendo descaradamente al pueblo de Venezuela. En esta oportunidad se ha pretendido mancillar el honor y la moral de una institución como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pilar fundamental para el sostén de la democracia, del Estado de justicia, de derecho, para la estabilidad y para la paz del país. Socavando, dividiendo a la Fuerza Armada, podemos llegar a una guerra civil claramente aquí en Venezuela. Cosa que no esperamos y cosa que está negada. Porque nosotros tenemos el derecho y estamos luchando por nuestro derecho a vivir en paz, en libertad, en democracia. ¿La Fuerza Armada está estable? Completamente. Está unida. Yo aprovecho para transmitir a través de tu mensaje a todos mis compañeros de armas sus infinitos mensajes de solidaridad, de fuerza, me han llenado de fuerza. ¿No sabes? La fuerza espiritual con que me he crecido en las últimas horas, recibiendo y leyendo los mensajes de mis compañeros, de mis subalternos, más aún de los oficiales, de las tropas profesionales, los oficiales subalternos. Un asunto que lo llena a uno de mucha fuerza espiritual. Porque uno siente que no está equivocado, que está transitando el camino de la verdad y de la razón histórica que nos asiste. Así que yo estoy muy bien, yo tengo mi moral muy en alto, tengo mi serviz muy levantada, levantada siempre hacia el horizonte, hacia el horizonte de la patria. Ministro, lo señalan de narcotraficante. ¿Es usted un narcotraficante? Bueno, para ser un narcotraficante hay que rogar. Véase la historia de Pablo Escobar Gaviria. Véase la historia del Chapo Guzmán. Para ser narcotraficante hay que rodar. Hay que fraguarse en eso. Y bueno, por eso es que he insistido en esas falaces e infundadas pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Es lo primero que hay que preguntarse. Cuando se lanza una acusación de esa forma, de ese nivel, por un Estado forajido también, bueno, hay que preguntarse dónde están las pruebas. ¿Hasta cuándo va a estar el mundo viviendo este orden de indisciplina, de inmoralidad, de falta de ética, de principios? ¿A dónde va a llegar este mundo? Yo creo que esta pandemia mundial debe hacer reflexionar a la humanidad y reencontrarse en sí misma, conectarse con el cosmos, con la naturaleza, con uno mismo y dejar la perversidad, la falta de ética, la falta de principios que está socavando a la humanidad, a las sociedades enteras en su integridad. Hay que hacer un llamado a la humanidad en esta coyuntura triste, lamentable, trágica, para que nos reencontremos en los valores, en los principios propios de una sociedad solidaria y que el hombre se vuelva a convertir, el hombre, la mujer, se vuelva a convertir en el epicentro de todo. ¿Cree usted que el ataque iba por allí? ¿Enseñalarlo como narcotraficante? Más que a mí, por supuesto la acusación es directamente contra mí, pero más que a mí es afectar a la Fuerza Armada. Una institución que es un pilar, sostén para la estabilidad, la paz del país, afectándome a mí o atacándome a mí, te aseguro que están atacando, como lo he comprobado, de las voces, del sentimiento de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada, están atacando la integridad moral de la institución y ha causado un rechazo. Si Estados Unidos cree que con esto está haciendo una gracia, le digo de una vez a su gobierno, a sus autoridades, que han cometido un error garrafal. Han provocado un rechazo rotundo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No lo digo yo. Yo quisiera que tú fueras y tomaras testimonio de quien tú quieras, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el espacio donde se encuentren y recojas la impresión que tienen de esta remetida brutal, grosera, vulgar, extravagante del imperialismo norteamericano. Creo que es una actitud y una acción desesperada. Han fracasado en todos los intentos para socavar la moral, para dividir al pueblo, a la Fuerza Armada, para golpes de Estado, para actos terroristas, para asesinar al presidente, a las autoridades del Estado, al automando militar. Se acaba de frustrar un ataque terrorista, fraguado en territorio colombiano, con el auspicio de sus autoridades. Hemos denunciado siempre, con mucha eficacia, todos estos actos y no han podido. Hay un desespero. Es una actitud desesperada, desesperada, desbocada. ¿Qué les falló en este nuevo intento de ingresar armas, mercenarios, y además confesado por un exmilitar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el mayor general Clíber Alcalá? Te voy a dar la clave de todo el éxito de la nación y de todo el fracaso de aquellos que quieren conspirar contra la misma. La fortaleza institucional y la moral del pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene esta patria de pie, con un gobierno legítimo, electo por el pueblo, presidido por Nicolás Maduro Moros, auténtico y único comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí está la clave. Por eso fracasaron. Porque tenemos un sistema de inteligencia, de contrainteligencia, de inteligencia estratégica eficiente, eficaz, y que tenemos nuestros anticuerpos propios para darle respuesta a cualquier agresión. Yo lo he dicho, cualquier agresión contra el pueblo o cualquier acto terrorista contra alguna unidad militar va a recibir contundentemente y sin vacilaciones la respuesta de las armas de la República. Y así están dispuestos todos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este revés de este traidor Pliber Alcalá es sencillamente la develación de todo lo que hay detrás y todo el soporte logístico, financiero y de la autoridad del Estado, todo el soporte para hacer actos de terrorismo y para derrocar y desestabilizar el gobierno de Venezuela. ¿Cree usted que Estados Unidos sacó la siguiente carta que es precisamente acusarlo a usted, al presidente de la República, de poner precio a la cabeza del presidente de la República? Fue una respuesta inmediata. Porque ya Clíber Alcalá había fracasado. Y ya todas estas órganos, la CIA, el FBI, la DEA, bueno, dieron tiempo suficiente, no tuvieron respuesta y sencillamente se fueron de una vez. Aprovechando la coyuntura de la pandemia, que es lo más cínico de todo. Aprovecharon y de una vez metieron en el mismo paquete, bueno, vamos a meter aquí a las autoridades legítimas de Venezuela. Por eso es que insisto que se trata de una actitud desesperada, desesperada del Imperio Norteamericano para escalar aquí en una coyuntura donde una pandemia azota a la humanidad. Con pandemia o sin pandemia, nosotros vamos a seguir resistiendo y vamos a seguir garantizando la paz de Venezuela. Es decir, si no hubiesen conseguido este arsenal, ¿hubiesen ingresado? Bueno, si hubiesen ingresado hubiesen tenido una respuesta. Y nosotros lo estábamos esperando, ellos estaban infiltrados. Nosotros teníamos toda la información de todo lo que estaban preparando. Incluso lo denunciamos un día antes. El ministro de Comunicación lo denunció días antes con todos los detalles, todos los involucrados, todos los principales actores nosotros los teníamos infiltrados. Lo estábamos esperando. Sabíamos por dónde iban a entrar los ejes de avance y nosotros los estábamos esperando. Y algo que demostró Cliver Alcalá es que estaba indignado porque le pusieron precio a su cabeza y entonces me imagino que diría ¿cómo van a ponerle precio a mi cabeza si yo estoy trabajando con ustedes? Soy socio de Estados Unidos. Claro, el primer sorprendido fue él porque el imperio paga así. El imperio paga así. Paga como el diablo. Si no me sirves, te desecho. Aún cuando hayamos conversado, aún cuando hayamos convenido. El imperio paga así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!